Ahora entiendo que no le lloraba a él. Me estaba llorando a mí porque yo, mi autoestima no existía, nada. Tú no te quieres nada, la autoestima la tienes así. Y por eso me estás contando esta estupidez, de este retraso mental. No sé si tuvo que ver lo de lo gorda, fíjate. Porque tuve un novio que sí me decía mucho, mira, es que yo siempre andado con pura modelo. ¿El maltrato? ¡Obvio! Estúpida, muy bruta, obvio. Confesiones, 8.30 de la noche, canal de L. Novelas. ¡Gracias!